Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este hermoso día, con mucho calor, sí, con mucho calor, porque sé que en todos los lugares que hace calor debemos de tener ropa muy fresca para que te sientas a gusto. Estuve pensando en toda la gente que me escribió para decirme que se están asando. Y Rosina pensó en ustedes. Si yo sé que el cambio climático que ha tenido nuestro mundo, el mundo, pues ahorita nos está llegando un poquito o un mucho. Pero Rosina pensó en ti, en que tengas una o varias prendas en la que te puedas sentir fresca, en la que te sientas a gusto, que te sientas coqueta y que sea muy fácil de que hagan. Te doy un consejo, tómate una tacita de café, como acostumbras, para que los niveles del cuerpo sean acordes a la temperatura. Y vas a ver, te vas a sentir excelentemente bien. Saludo a toda la gente que me ha escrito. Me escribieron de Grecia. Aplauso de todas, porque ya nuestra familia está creciendo muchísimo. De Australia. ¿Se imaginan? Qué calor hace allá. Entonces, Rosina pensó en todas y cada una de ustedes. Ya sabes que les mando un saludo muy grande a esa linda persona que me escribió, que tiene cáncer. Y saben lo más hermoso, que algunas de ustedes le mandaron saludos y mucha energía a Loli. A Loli le mandamos mucha energía y tú échale ganas, Loli. Eso es parte de tu reto de la vida. Y nos vamos a hacer un caftán muy coqueto, muy lindo, muy fácil. Y nos vamos a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar para este caftán rápido, sencillo, pero muy hermoso que lo vas a hacer para ti. Es dos tramos de tela de noventa de ancho por uno cincuenta de largo. Yo escogí este de rayas porque es lo más fácil para coser. Te voy a decir por qué. Porque te puedes ir por la línea donde le marques y de ahí no te pierdes. Entonces, aparte, va a ser un caftán que va a tener un volante o un holán. ¿Cuánto debe de medir el holán? Exactamente noventa centímetros por veinticinco de largo. Vas a ver que va a quedar hermoso. Nuestras tijeras, nuestros infallables alfileres y unos tramos de cadena que le vamos a poner para que quede bien coqueta y nuestra cinta de medir. ¿Qué vamos a hacer primero aquí? Vamos a hacer la parte de enfrente. La parte de enfrente de nuestro caftán. Te va a quedar bellísimo. ¿Qué vamos a hacer con el holán? Lo vamos a hacer muy sencillo, muy sencillo. Fíjate lo que va a hacer Rocina. El holán lo va a poner por la parte de atrás, por el derecho, por el derecho y lo va a igualar con sus alfileres. No te apures, al darle la vuelta nos va a quedar en derecho. Aquí está. Y así lo marcamos a todo lo largo que es nuestro, nuestra base de nuestro caftán. Aquí lo ponemos directamente. Y vas a ver que al darle la vuelta va a quedar hermoso. Nada más eso sí, tiene que ser exactamente de la medida. ¿Qué tela estoy usando? Una licra. Una licra que es muy fresca y que además es fácil de que se seque. Es muy linda. No se pega al cuerpo y te va a quedar preciosa. Así es que nos vamos directamente a la máquina. Le pasamos una línea recta o una costura recta hasta terminar. Aquí ya cosimos lo que va a ser nuestro holán. Lo volteamos hacia la parte de enfrente y nos va a quedar así. ¿Qué vamos a hacer con este? Le ponemos unos alfileres sobre todo para que no, para que lo puedas coser. Para que lo puedas coser le ponemos algunos alfileres para que no se nos mueva. Más o menos le vamos a dejar unos dos centímetros. Ya te estás imaginando cómo te lo, cómo te va a lucir este hermoso caftán o túnica. Aquí está. y nos vamos directamente a la máquina. Acuérdate, es dos centímetros, dos centímetros y medio a pasar una costura recta. Aquí está. Lo vamos acomodando muy bien. Y así hasta terminar. Ahora ya hicimos la parte delantera. Ahora nos falta hacer la parte de la espalda. Aquí únicamente le vamos a dar un doblez de tres centímetros y lo pasamos a la máquina. Y lo pasamos a la máquina con costura recta. Acuérdate que te dije que es un caftán muy sencillo, muy lindo y que tú lo vas a lucir. ¿Cómo vamos a marcar tu sisa? Para que te quede así holgadito, rico y muy bien. De la parte donde cosimos, hacia abajo, vamos a marcarle quince centímetros. Y aquí únicamente marcamos la sisa con nuestro gis y nos vamos hacia adentro de lo que va a ser el cuerpo de la túnica o el caftán. Y le vamos a dar 19 centímetros y lo marcamos hacia abajo y pasamos costura. Aquí ya tenemos la cadena que la vamos a poner en cinco tramos. ¿Por qué te dije que le dejaras dos centímetros en la costura del vuelo o del holán? ¿Por qué? Vamos a meter aquí, vamos a meter nuestro seguro para pasar lo que es la cadena. ¿Te imaginas? Para este calor tan fuerte que hay y vamos a hacer, vamos a lucir este caftán que es tan sencillo, tan simple. Pero siempre dicen que en la simpleza va la elegancia. Y este es un caftán muy, muy hermoso, muy fresco. Va a llevar algo doradito que es las cadenitas. Ahora tú puedes poner, yo puse esta de cinco, me gustó mucho, pero igual puedes poner una de una sola. Y nos vamos a la parte de atrás a meter también, porque esta va a ser la parte de los hombros. Aquí se me estaba quedando un pedacito de hilo y la pasamos por la parte de la espalda. Y ya ahorita Rosina se lo va a poner para que veas qué hermoso caftán vas a hacer. ¿Ya viste qué hermoso quedó nuestra túnica, nuestro caftán y el adorno hermoso de esas cadenas? Verdad que tú lo vas a hacer, va a lucir y lo vas a lucir mucho. Yo lo puse entre la rayada, pero igual puede ser una lisa, una de flores, una, la que tú quieras. ¿Ya viste qué hermoso es? Lleva sola, lleva su cadena que se ve hermosísima y ahorita Rosina te lo va a modelar. ¿Ya viste qué hermoso quedó el caftán o túnica? Muy linda, con muy poca costura y tú la vas a lucir muchísimo. Acuérdate, suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones. Ya hasta se me estaba olvidando. Esto es lo que hace Rosina. En la casa de Rosina, hecha especialmente para ti. Y sabes que nos vemos en la próxima. Bye-bye. Gracias.